Las compañías extranjeras están dispuestas a invertir en Ucrania teniendo en cuenta el conflicto militar en el este del país. Este es uno de los temas principales del Foro Económico Internacional de Kiev, donde se reunieron cientos de economistas, políticos y empresarios de más de 20 estados. Durante la apertura del foro, el primer ministro de Ucrania, Volodymyr Groisman, aseguró que la prioridad actual del país es la de depender menos de los préstamos de organismos internacionales y comenzar a ganar atrayendo la inversión extranjera. En el primer semestre de 2016, Ucrania recibió 25.000 millones de euros de inversión extranjera. Esta cantidad es dos veces mayor que la de 2015. Sin embargo, Ucrania podría haber recibido mucho más. Las estadísticas lo confirman. La entrada actual de inversión extranjera es insuficiente. De acuerdo con Algirda, se meta el defensor de los negocios de Ucrania. El volumen de inversión per capita en Ucrania es cinco veces menor que el de Polonia y diez veces menor que el de Estonia. La razón principal de esto no es solo el conflicto militar en Donbass. La corrupción y la falta de confianza en el poder judicial ucraniano son los mayores obstáculos para los inversores extranjeros. Estos son los resultados de la investigación llevada a cabo por el Banco de Inversión Dragon Capital y la Asociación de Negocios Europeos. En el estudio participaron 102 encuestados, entre ellos personas que ya poseen inversiones y que planean invertir en Ucrania. Estos tres obstáculos eran obvios. Sin embargo, fue una mala noticia el hecho de que la corrupción ganará por un amplio margen. Tenemos que entender que cuando los inversores ven un riesgo con el aumento del conflicto en Donbass y el riesgo de que el nivel de corrupción seguirá siendo el mismo, este último es el que más pesa. Según los empresarios, el gobierno de Ucrania debe llevar a cabo acciones para atraer la inversión extranjera, como el relanzamiento del poder judicial, la contratación de nuevos jueces y el procesamiento por corrupción de un gran número de funcionarios de alto nivel. La corrupción es un obstáculo para la inversión en casi todos los países en los que está presente, razón por la cual el Consejo de Europa contribuye a intentar resolverlo. En Ucrania trabajamos con la Agencia de Prevención. El Consejo de Europa lo ha estado haciendo durante más de 10 años. Esperamos poder lograr un cambio significativo en los próximos. Los participantes del Foro Económico Internacional de Kiev dicen que si el gobierno de Ucrania logra implementar todas las reformas necesarias, este país puede convertirse en un estado atractivo. Ucrania tiene gran potencial en Europa. En este momento es uno de los países con la mano de obra más barata en esta parte del mundo. Los salarios de Ucrania son la mitad más bajos que en China. Con el fin de crear las condiciones favorables para atraer la inversión extranjera en Ucrania, el gobierno de este país decidió lanzar la Agencia de Apoyo a la Inversión, que comenzará a funcionar a mediados de octubre. Los participantes del foro dieron la bienvenida a este nuevo avance. Sin embargo, dicen que si Ucrania quiere que los inversores extranjeros se sientan seguros, el gobierno necesita hacer cambios significativos en la legislación del país, principalmente para proteger a los inversores de robos.